Primero, quiero darle, si me permite, la bienvenida a la compañera senadora Juliana Di Tulio, a este Senado de la Nación. Y por cierto que comparto las expresiones del Senador Rodas, la senadora Sagnum, cada uno marcando con mucho énfasis lo que ocurre en cada una de sus provincias. Pero, Presidenta, los Bajos Submeridionales comprenden una amplia superficie territorial, donde tres provincias son protagonistas, que son Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, con características muy particulares y un importante potencial productivo. Su desarrollo sustentable indudablemente depende de una decisión política conjunta entre la Nación y estas provincias. Ya que se requiere un tratamiento particular a fin de disminuir los efectos negativos que provocaron ciertas condiciones naturales y antrópicas en la región. Seguramente, esta región se encuentra sometida a los efectos adversos, a los efectos hidrológicos extremos, como las inundaciones, las largas sequías, agravadas por características propias, como son otros factores que condicionan a la situación actual de esta región. Por lo tanto, es imprescindible contar con la infraestructura que posibilite producir más y mejor, haciéndolo además en forma armónica con el medio ambiente, preservando la diversidad del ecosistema. La natural alternancia de los periodos húmedos y secos, más la alta sensibilidad del sistema, requieren una interpretación integral de los bajos submeridionales. Yo respeto mucho cada uno de los que me antecedieron en la palabra de conformar la productividad que podría surgir en cada una de sus provincias. Pero yo quiero aclarar que si este problema no se atiende en forma integral, cada una de las provincias, por no decir imposible, sería muy difícil que lo puedan resolver. Por eso quiero destacar la decisión del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Interior y de Obras Públicas de la Nación, que junto con las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, firmaron la adenda número uno, que significa otro paso hacia adelante para avanzar en la implementación de soluciones que vayan dando la infraestructura que permita generar las condiciones adecuadas para elaborar y ejecutar proyectos con el fin de arribar a un manejo integrado, sustentable, producir, que tenga recursos productibles en la región. Desarrollando proyectos que puedan prevenir inundaciones, minimizar los efectos que genera el periodo de escasez en la región y propiciar acciones que conduzcan al desarrollo productivo en un marco de trabajo conjunto entre Nación y las provincias, reviste gran interés para esta zona, conformada por el sur chaqueño, el noroeste santafecino y el sur este santiagueño, implementar obras y acciones que den soluciones estructurales a las problemáticas que afectan a la región y promueven el manejo coordinado, racional, de los recursos hídricos involucrados, con un compromiso institucional que se asuma en forma articulada, convirtiéndose así en una política de Estado, lo cual es también otra respuesta positiva a una histórica necesidad de productores y pobladores, como decían recién los senadores que me antecedieron en la palabra. Se trabajó mucho, se luchó mucho para llegar a esta instancia y lo cual celebro y creo que celebramos todos. Acerca de esto, quiero valorar el hecho de que en este país, donde muchas veces, en este gobierno sobre todo, se desde la oposición se ha criticado con mucha dureza a veces que faltan políticas de Estado. Pues bueno, esta es una clara política de Estado federal para avanzar sobre la productividad de tres provincias en regiones que hoy es imposible avanzar por la situación que acabamos de decir. Son políticas claras que hablan de la decisión de gestión de un gobierno federal en la República Argentina. No son políticas de la estructura financiera que prácticamente ha hecho desaparecer el trabajo en la Argentina en periodos anteriores, la creatividad del trabajo. No son las políticas financieras que han confiscado al país por muchos años y que no han resuelto ninguna de las posibilidades productivas que tenía la Argentina. Son políticas federales que están a la par de las provincias del interior, como en este caso de Santiago del Estero, del Chaco y de Santa Fe. Son políticas activas que han venido a poner en marcha ese desarrollo federal del cual tanto se declama y muchas veces se lo declama en las tribunas políticas como si fuera la herramienta retórica para después no llevar a cabo ninguna acción que lleve a ese fin como hoy. Hoy estamos llevando desde esta actitud del Estado Nacional y de los Estados Provinciales de Santa Fe, el Chaco y Santiago del Estero. En síntesis, señora Presidenta, es una iniciativa impulsada con destacable mirada federal por la gestión del Gobierno Nacional que conduce Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, plasmada a través de la firma de quienes son sus ministros de Interior y de Obras Públicas, en este caso, Guado de Pedro y Gabriel Catopote, junto con los gobernadores de cada una de las provincias, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de Santiago del Estero, nuestro querido compromisiano Gerardo Zamora, de Santa Fe, el compañero gobernador Omar Perotti, cuyo propuesto consiste en fortalecer la capacidad institucional en conjunto de la región mediante la asignación de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Esta decisión federal del Gobierno Nacional valoramos y esta decisión es la que, como santiagueño, orgulloso de estas acciones, reflejando también la actitud que el Gobierno tuvo en reactivar toda la obra pública nacional parada en mi provincia, en tu provincia, presidenta, que hoy está reactivada y que acabó de inaugurar el gobernador en teleconferencia días pasados con el presidente de la Nación y el ministro de Obras Públicas. Esa realidad federal es la que estamos celebrando hoy, por esto vamos a acompañar este proyecto, presidenta. Invito a todos mis pares que se lleven adelante y que pueda ser un proyecto que, sin lugar a dudas, abra las puertas para los sucesivos proyectos regionales que, sin lugar a dudas, se están estudiando en este proceso de integración, de desarrollo y de acción desde el Gobierno Nacional y Popular al cual representamos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor senador.